¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Ay, hoy vamos a ir al rato de Yakuza Este... Tenemos la cantidad maravillosa de 970.850 yenes Tenemos que conseguir todavía 4.000 yenes 4.000.000, perdón Eso quiere decir que nos faltan 3.000.000 3.000.000 Para tener todas las misiones ya completas Así que vamos a hacer la de recursos Hasta que consigamos el millón Hacemos las dos historias secundarias que nos faltan Y avanzamos en ya la historia Que creo que ya avanzando en estas historias secundarias Creo que ya me estoy acabando básicamente todas O sea, cocinero chino jao Sojimaru Sojimaru Sí Empleados Empleados Vamos a reclutar a Sí Y... Y voy a reclotarte A ti Ve A chi Eh, chicos Denme Listo Ahí está Se como que Tuvo una pequeña traba Todo este rollo Ahora sí Ya, ya, ya Por cierto Si me escucho bien A ver, quiero saber si me estoy escuchando bien A ver, quiero saber si me estoy escuchando bien Sí, perfecto Sí, perfecto Vamos a continuar entonces Aquí lo llevo Aquí lo llevo Voy al panel de control Porque la verdad lo tengo Quiero ver lo que puedo hacer Que lo puedo hacer Que yo soy el rey Que puedes aquí entender Ese ritmo Ese ritmo Ese es lo que pico Tú ya puedes darlo porque Ese es el egocentrismo Ese chico Que, que, que Que no lo puede hacer Porque soy el wey Que No puedes tú Alcanzar a las manos De lo que hace el hermano De el rey Que Tú ya puedes entender Que lo puedo hacer Que puedes entender Que quedará perfecto Que no me lo puede alcanzar No lo canto Ok 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 Soy aquel El rey Con este bajan los productos Pero suben los servicios Aquí no aporta nada Y aquí sube notoriedad Así que Vamos a cambiar de chef a chef Y de jefe Sojimaru No, tampoco Me sea mejor acá Uy, con este se alcanza esta A ver Y esto Con Sojimaru va bien En ciertas cosas Pero todo lo demás Baja El ninja es muy bueno Pero baja en todo lo demás Sojimaru No sirve para Carajo y medio O sea Si sube Pero al chile No conviene Aquí si conviene Y así está bien Y ustedes Es una apuesta Arriesgada Pero ¿Se quiere decir que se queda afuera? El ninja El ninja Si el ninja es bien verdaz Lo siento abuelita ¿Qué? Sí, pues no me sirves de mucho Sojimaru Me serviste para pura verga Este ¡Güey! Es que ningún lado va a ir bien Ya estoy mejorando ciertas cositas que no Pues mira Lo que puedo hacer Y donde menos me perjudica Ya se lo estoy pagando 135 Ya la abuelita ¿Cuánto lo estoy pagando? Ah Lo siento Ya sí Sinceramente no te lo merecías Pero no puedo despedirla a ella Vamos a los empleados No estás del todo feliz Así que Felicidad ¡Suscríbete! 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 Esto si es un coñazo, es una hueva Hacerlo uno por uno Por cierto, nadie se va a subir de nivel, ¿verdad? No Ok Él me cae muy bien De hecho, tengo muy buenos trabajadores ahorita, ¿eh? Me sorprende que su llamar No me haya servido absolutamente nada Pero intuyo que es por el hecho de que realmente no lleva tanto tiempo O sea, son de misiones De más o menos al principio del juego Porque ahora no tenía tanta vida Te recuerdo que hayas bien mamonas Ok Todos están bien, nadie se va a subir de nivel, ¿verdad? Nadie está más en mi puto dinero ¿Ya puedo comprar nuevas propiedades? No Tenemos un trabajo que hacer, tenemos un trabajo que hacer Porque a ese lo vuelvo a contratar, ¿eh? O sea, que lo vuelvo a contratar sin pedos ¡Verdad! Vení a la sociedad ¡Vamos! ¡Vamos! No lyn intensa Pero aquí hay el segundo. Bien, abuela. No, no subí de rango. Bueno, ya no está de moda. El experimento ya no está de moda. Les cuento la tercerización de HR Consulta y Servicios. Siento que Suga, en esta suficiencia sería prosperado. Pero no se parezca los dos aumentos. Sí. Hemos regresado a una franca horaria. Tengo ganas de ver los resultados. Siento que Suga, una agencia de empleo se ha puesto en contacto con nosotros. Ahora que Dios se va a trabajar en nuestra compañía. No. No es así. No es así. No es así. No es así. ¿Cómo van? ¿Pero no lleva tres? Que de hecho el mono es verga. O sea, el mono es bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el que le puede dar más potencial a ella? De hecho, él. O sea, a todos le aumentan la notoriedad, ¿eh? Entonces... Puedo permitirme tener poca notoriedad. Pocos productos y todo lo demás le suba los productos. Entonces me conviene ella. De ahí subir la notoriedad con... ¿Quién es por el que más sube? Creo que con él. Sí, con él. Y con que uno simplemente no baje, que simplemente apoye... ...como el chango. Ok, el segundo más caro. Este. White Pack. O sea, todos menos ellos tres. Va. Es que tú eres la que... Ella es la que la deja las cosas más... Uy, ella es buena. Uy, el pollo. Necesito que lo pongas mi negocio vergas. Incluso si esto va al revés, pero es que le quita mucho este lado. No, pues no está bien. Y alguien que simplemente les... Ponga y no les quite. Ahí pierde un chingo notoriedad. O el que les quite menos Uy, si hago esto pierden autoridad pero suben servicios No, no vale la pena No vale la pena Ok, de ahí en segundo va este Entonces están prohibidos estos dos de mover Mamá, tú le subes un chingo Tú le subes más Así Ahora están prohibidos Estos tres ¿Este no? No El último es él Ok Tanto él como él puede entrarle Así está bien Así está bien El niño es chido O sea, el niño simplemente es chido Cambia si Algo si cambia el orden Finalmente La abuela Me gusta Me gusta Me gustaría que eso estuviera un poquito mejor equilibrado Sí Va a bajar su volumen de ventas Tal vez un poco Pero este Volumen de ventas Es Ahora pongamos a la gente feliz Un masaje con final feliz Para todos Incluso Para la abuela Una chaqueta Para el ninja Al chef Un masaje en los huevos A ti nada Porque se ve que eres menor de edad Ah, isofilia Perfecto Un bañito en agua caliente Oh no Se hizo caldo Ok Vamos a darle Ya si esto no mejora las ventas Ya no sé qué hacer O sea, es que empecé súper mal esta madre Pero literalmente Ahorita es como De que ya ¿Cómo es que se mantienen Las malditas acciones? No entiendo 168 58 Quienes más No 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 Me invitaron poner de renombre para les enviar a los arreglados, espero que nuestros trabajadores no tengan una gran mejoría después de esta venta. Pero si dejarse ajo de la gente en flosa podemos en contacto con nosotros, ahora un día te deseo trabajar en nuestra compañía. No. ¿Vos has ido a no contratar a Daria? No tengo suficiente dinero como para comprar otro negocio grande. Al menos hasta la siguiente oportunidad. Entonces, vamos a... Soy de Caer es un empleo de vida que ha quedado... ...y te enseguida. Ahora, ¿a alguien le falta subir de nivel? ...al bollo. ...loco. ...d Senga, el nivel máximo es 15-20. ...alguien le falta subida de nivel... ...no. Ok. A ver Propiedades Técnicamente la que menos me hace ganar es Esta Obviamente es Dulce y Chivar Pero Vamos a hacer una última prueba Y ver cuál es la segunda que se tiene Porque obviamente la primera que se tiene es Dulce y Chivar Pero vamos a ver Cuál es la segunda que se tiene y la vamos a vender Listo, superada La segunda Sí, es la segunda Sí, es la segunda Y curaría que esta vez gane menos dinero Sí Sí Esa es la junta Pero ya es la historia O sea, ya es la historia de esta madre Porque Todo parece indicar que sí 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 es Vale, ha llegado la hora de deteccionistas Espero que esta vez Todo sobre ruedas ¿Qué pasa? No mire, señor Garzuma Me acabo de cagar encima Ha venido a arruinando esta reunión Seiki, ¿quién es ese? Deja que adivine Es uno de esos capullos El trío rompe reuniones Como Naka no Watari Así es Pero Seiki es distinto de ese burro Aga no Watari Lo llaman el diablo de los datos Lo desperta a enseñar los puntos débiles de una empresa Además es contable El diablo de los datos, dices Era un hombrecito Tiene fama de ser muy estricto en todo lo que ha sanado los beneficios Y si los dos son las ruedas de alto No hay nada que nos causara problemas Entendido Te existe la posibilidad de que se deje caer por nuestra próxima reunión Tenemos que entrar a todas las fuerzas en los beneficios Vale Esa lo sepas como se que tiene puntos fuertes y débiles Así que lo mejor se le doy aropla teniéndolos en cuenta Muy bien Me da igual que sea contable Lo voy a hundir De acuerdo ¿Cuánto dinero tengo? O sea, no me dieron ni madres O sea, después de hacer esto no me dieron Oye, verga Ok Seguidamente me está dando un descanso Así que vamos a aprovechar para salir de aquí De todos modos tendré que regresar acá Porque sinceramente es la forma más rápida de conseguir dinero Este, conseguimos básicamente 500 mil Por cada vez que entramos aquí Y vamos a buscar un taxi Porque Tenemos que ir Primero vamos a ir aquí a recuperar vida Porque sinceramente casi no tenemos Acá es Sakura River Sur Y esto es Surakame Porque necesitamos recuperar vida Andamos súper mal de vida en este juego ahorita Y si te mueres aquí pierdes la mitad de dinero Y la verdad No O sea, estamos a nada de conseguir Lo que nos falta para la misión Este principal Y morir aquí no sería chido Y de ahí pues estaría bien Seguir con la última historia Secundaria que nos falta Que es la del La del árbol de Duraznos E intentamos pasarnos la La de Administración de recursos Hace muchísimo calor Hace muchísimo calor ¿Puedo abrir la puerta? Bebé ¿Puedo abrir la puerta? Ok, llegamos Disculpen Disculpen Es que la verdad Empezó a ser bastante calor Y Totalmente aquí con la puerta abierta Es como de que Corre bastante Bastante aire Entonces está mucho más rico Ok Vamos a recuperar vida Porque si nos hace falta La caja de objetos No tengo absolutamente nada De hecho no sé para que sale realmente la caja de objetos No la ocupo para absolutamente nada Prefiero tener los objetos yo encima No hay cambio realmente A que me los quite o no Ok Cuando vamos acá Vamos a hacer unas actividades Que sean un poquito más de Este Variadas Más que solamente De que darnos Todo un stream completo En administración de recursos La idea general es Hoy Aunque sea terminar La historia de los Un millón de yenes Al chile O sea Encima de que me atropellan Me agarran a madrazos O sea Es en serio O sea Creo que con así los mato No ¿Qué tienes de área? ¡Bombardeo! Me encanta cómo estás teniendo cuidado Para no Adiós No Esencia de prisión Y acabamos Y acabamos con esto ¡Namba! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A la madre! ¡Qué puto manamba! ¡Bombardeo! 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 Si pasamos por... Si pasamos por... Y se cae y yincho Estaría chido... No, pero por Hello World Estaría chido cambiar de trabajo ya O sea, no sé exactamente Cuánto llevo ya con este trabajo Cada uno Pero... O sea, todavía no estamos cerca del final del juego Así que los puedo mantener con sus habilidades normales Y que vayan aprendiendo habilidades diferentes Aunque pues obviamente va a estar el peligro constante De que pues... Si reinicio a todos No voy a tener uno Tan, tan fuerte Que me ayude completamente Con todas las batallas Parece la vieja oficina, ¿no? Pero si voy a comprar de estos Bienvenido Tengo 10 Cada uno me regresa A 20 veces No, aquí me quedo O sea, tengo tan... Tengo demasiada O sea, la cantidad que tengo es exagerada Realmente no necesito más Ya sería avaricia Ya se salvaron de pelear What the fuck? Señora, quiero comprar cosas Señora, sus cosas son una porquería Vámonos, vámonos Oh Hey, juré que el árbol de Kaki es especial Aquella chica que me acostaba por aquí Me pregunto si la fruta seguirá Tiene que ser una broma Hey, ¿qué narices te crees que estás haciendo? ¿Aquí qué te parece? ¿Qué es picar con este árbol, jefe? ¿Por qué aquí? ¿No puede hacerlo en, no sé, un gimnasio de sumo o algo? Me encantaría, jefe Pero me temo que ya no tengo esa opción ¿Y eso por qué? Nuestro gimnasio es bastante pequeño Seré estado en maestro, mi superior y yo Normalmente practiqué como mi superior Pero un día salieron de copas con otro echador sumo Y le rompieron una botella de sake en la cabeza ¿Una botella de sake? ¿Una botella de sake? El culpable dijo que estaba demasiado borracho y que no lo recuerda Pero por el culpable estará tres meses en el hospital He perdido a mi compañero de entrenamiento A mi hermano A mi familia A mi jefe Lo voy a vengarlo en el torneo de sumo de primavera Por eso me entreno en este árbol Actúas como si el tío lo hubiera palmado Mira, no es nada personal, pero Podrías al menos practicar con otro árbol En serio, cualquiera que no sea este Lo siento jefe, crece el árbol más grande de Yokohama Y el que más se parece a mi compañero Era todo un tronco Como amaba esa ramota que se cargaba De que tu compañero fuera un monstruo Dicho esto No tendré piedad con nadie que se interponga mientras el abierto Oye, que no te estoy diciendo que dejes de practicar Solo me preocupa el kaki que hay en este árbol Y a mi me preocupa perder el tiempo y perder mi rango Pero si hiciste intentar detenerme Tendré que practicar contigo, jefe Que le da una paliza, dice Y se trabó Ah, no, está cargando Hombre amenazador Uy, golpe de molinillo Fajo gordo de Boqueta de la Segunda estaría bien Pero golpe de molinillo está hecho Toma Eh, has luchado bien Eh, joder, habla por ti Mierda el kaki Parece que está bien Tu forma de pelearte delata, jefe ¿Quieres proteger algo? Te dije del maldito kaki desde el principio Protegerás este árbol de kaki si cueste lo que cueste Igual que yo protegeré a mi compañero Supongo que no somos tan diferentes, jefe Bueno, no sé, yo... Este árbol es suyo, jefe Perfecto Gracias En cuanto a mí Voy a buscar otro árbol que merezca la pena Adiós, jefe No sería más rápido que buscar otro compañero para practicar Sí Bueno, lo importante es que el kaki está bien Debería pasarme de vez en cuando Me encanta que ella solo puede ver el kaki O sea, técnicamente ella no ve la... Que hay un güey que está todo el rato tratando de... Gracias a mí, se puede recortar la cebolla Y tenemos... Patata Plantemos cebolla Y tenemos... Ajo Ok ¿Otra vez? Bueno Parece que el kaki está bien Creo que el de los ocho ahora tuvimos tu boca cerca, pero... Ya debería ir todo bien Alá, pero... ¿Qué? Ay, me cago en... Me cago en... Palas de juguete Joder, cómo duelen las puñeteras O sea, qué está pasando aquí Creo que tener ese maniaco O el kaki acabará como un colador Ey, deja de ya disparar esa fruta ¿Qué narices eres? Ese idiota le estaba bailando Le estaba bailando Le estaba bailando, evitaba que dispararas, capullo ¿En serio? Perdón No te preocupes Esa es la receta, la próxima vez ¡Alto! ¡No dispares! ¿Qué tienes contra esa fruta? No es que te gana Solo quiero probar una cosa ¿Probar el qué? Rafan del mundo militar Me acaba de llegar hoy este rifle francoteador Que he comprado y portación ¿Qué te parece? Es una chulada, ¿eh? Es un sueño hecho realidad Por nada más de hacer más de fuego como yo Que es el lótesis de A de los detalles Dentro de acero Por mayor durabilidad Hasta el gatillo suena como auténtico Cada vez que disparo Puedes escuchar el grito De todos los americanos muriendo ¿Qué cojo no está hablando de este tipo? El fíjense de probar esta belleza, cujo El cútero blanco perfecto Es el caki Ya veo Presenta, vas darle Mira, todo eso está bien Pero ¿Tienes por favor ir a encontrar a otro blanco? No puedo dejarte disparar a ese caki Pero hay una chica que está enferma y... Negativo ¿Qué? ¿Por qué? Franco tirado Nunca deja sus objetivos, café conmigo Pienso acabar con él Tío, no eres más con juguete Relaja el culo Entonces serás nuestra nueva presa ¿Qué le pasa a esta gente? Todos en este juego están completamente locos ¿Sabes qué? Ni me voy a molestar Ni me voy a molestar Mierda Nunca se me ha dado bien el combate Joder, ha durado más de lo que debería Ahora he de abortar la misión y pasar a otra cosa No quiero volver a verte disparar a eso Vale Venga, te lo dejo a ti La muerte La muerte es tuya No voy a matar nada Me voy Espera Una última cosa Ha sido una pelea divertida Los objetivos humanos Lo siento más emocionante Creo que mañana probaré mi arma en la escuela Podemos depender cuando pille una nueva arma Ya Vale Te metaré esa cara tan bonita que tienes cuando quieras Guapo Pero deja en paz el khaki Ese güey Ese güey va a ser una matanza escolar Es Qué chingados con la gente de aquí Joder, parece que khaki ya está a salvo Espero siga así hasta la operación Ok Vámonos Todavía no está Así que puedo entrar también Para el Bar Survive Hay alguien con el que ya tenga La amistad subida al tope Porque estaría chido Hacer su misión En su misión Te dejo en su misión No va a cumplir su misión Sí Sí, gracias Gracias Justamente necesito esto Oh, reglas de casa Vaya, ¿por qué no jugamos a las cartas de un día? ¿A qué viene? ¿No me digas que podíamos hacer nuevas salas? ¿No sería divertido jugar una partida? Bueno, el segundo plato es más acogedero que la barra ¿Qué es más sofisticada? ¿A qué jugamos? ¿Al ciquillo? No, mejor al presidente Es más emocionado con más gente Qué divertido suena Cada noche con el campamento Así que Jugaba cada noche en el campamento Así que se me da bien Yo jugaba con mis colegas del cuerpo ¿Crees que os voy a dejar ganar? ¿Puedo cortar el ocho? ¿Qué es el ocho? ¿Cortamos el ocho? ¿Qué decís del once? ¿Qué quitamos el siete? ¿Qué quitamos el siete? ¡Lazgo ya! ¡Madre, ya se me está calentando con eso! ¡Relazo! ¡Cale, soy un salchicio! ¡Vamos a jugar a los pareces! ¿Sabes? Deberíamos comprar un juego de cartas No me escucha No me escucha ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Eh, capitalismo Si necesitamos dinero ¿Por qué no trabajamos como Locustum de Eri? ¿Es su presidente, no? No es mala idea Deposito de tres millones de dientes Yo me habría fundido la pasta Antes de ahorrarse al dinero ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡No me alcanza! ¡Comozuna! ¡Thanks! ¡Thanks! Es que se regresan a todo el grupo Con tu pelambrera Me echó dos abrigos Que quitan el río ¿Cómo iré, Baró? ¡Ah! No se miedo ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Oh, está parando Muñeco de paja Contra el árbol de Kackle ¡Espera! ¡El árbol! ¡Oh! No puedo gritar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No se siente tú y yo No, es que estoy lanzando Una medición ¡Espómate! Para el carro Deja la medición ahora mismo ¿Y por qué le das al árbol? Nunca más entenderías Cómo me siento Le voy a lanzar A la medición A ella ¿Ella? Sí Mi compañera de clases Hitomi Novia ¿Estás dando una medición A tu novia? ¿Por qué? Me doy cuenta Que nunca le he importado La pillé besando A mi compañera En el equipo de fútbol Justo aquí Delante de este árbol Joder En todos los lugares Tenía que creerse ¿Qué bueno Sabes la maldición De esta muñeca En su nitito De amor Espera También ha de que Tu novia decisiones Pero así no vas a olvidar nada Podría que se tuviera motivo Para hacerlo También Te vas a poner De su lado Nadie comprende Cómo me siento Todos se ponen De su lado Eso no es lo que quería decir Ya basta Láncate una maldición A cualquiera Que apoye a esa traidora Tú estarás el primero Un cabezador Hermoso Hombre amenazador Sí Tú me sabes Una mierda También Eres Eres más duro De lo que pareces Vaya pobre Se lo hubiera engañado Supongo que no puedo culparlo La forma tan tienda Con la que recogió mi goma Era toda mentira ¿Goma? Sí Le engañó la goma Hijito Me la recogió Y me la devolvió Puto pringado Puto raro Simplemente puto raro Pinche raro Cuando lo hizo Estas manos Se tocaron No pude pensar en esta cosa De Estas manos rodeando mi pene Acariciándolo Es que era la primera vez Que me tocaba una mujer Esas manos Esas exquisitas manos Deja de desbolestar Siento todo un lío Sí Buen plan Solo tengo que Masturbarme Con esta goma Adiós Mi amor Ahora Si me disculpas Voy a buscar un nuevo Mira acabo de comprar Un nuevo club de putas O sea si te quieres Pasar por allá Me compadre Es que la próxima chica Que le da un cambio Ola así Este árbol trae a mucha gente rara Un momento Me sirve el primero Canaco Espera Es canaco Y no canaco Porque no será La misma chica Zombie A la que Que puedo hacer Para conseguir dinero O sea O sea Creo que todos son de nivel Bajo Oh Podría ir a Sí Vamos a ir a que lo work Contigo hago Bombardeo de dardos Reina giratoria Reina giratoria Y nos sacamos con Namba 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 Baa Jeje Que los matos Un chingadazo O sea Es ni gracioso Ahora ¿Dónde está Hello Work? Debería ir a checar Los Sujimon También Pero no Sé Dónde Está O sea Debería notar Hello Work Como un nuevo Igual lugar Al cual ir El cine Igual estaría Chido Uno de hostes Mayong Shouji Recreativo Sasaki Recogelatas Hello Work Está más cerca Del de Los Sujimon Así que vamos a ir Primero a Los Sujimon Porque nada más Hicimos ese Y ya nunca Lo volvimos a checar Son solo Ciento cincuenta No más Que ver Maestro Sujimon Eso tienes Que tú Hacer Vagabundo Pervertido Él es un ladrón También divertido Él hace rap Él hace freestyle Solamente viene aquí Él te viene a robar Él te viene a violar Él es una bolsa Atrapados Ya hay que atraparlos Atraparlos Ya hay que atraparlos Él es carterista Solamente un artista Ok, ayudamos de una vez A esta señora Ya te he dicho Que no hace falta Ninguna kia Estoy bien por mi cuenta ¿Dónde está ese héroe? Ese debe ser mi cliente Ahora jugaré En la media jornada Debería cerrar el pico De hecho Te sugero que te largues ¿Cómo? ¿Quieres que te deje Echotrizos? Pues muy bien Lumbrera No tengo programas En el abombalgia ¿Qué? ¿Por qué los tres Se ven completamente Diferentes a como Se veían antes? Pues Vamos a ver De nivel los bajos Atacar a computadas Sombrilla 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 Vamos a hacer Firaliento Para no gastar Tanto tampoco Y alto Si no tengo Reina Giratoria Es mi modo ¿Listo? ¡Vamos a comprarlo! ¡Golpeémoslo con dinero! ¡Puesa maíz! ¡Bien! ¡Es débil a todos los pulsos cortantes! ¡Esto no le va a hacer mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Será capaz de ganar de los pulsos! ¡Así que tiene que ganar! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Como que me dieron ganas de la nada de ver las películas de High School Musical. Misión completa. ¿Ya tengo el millón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que no... Me faltan nada más dos carreras de esta cosa. Pero, ¿dónde puedo ver las misiones que he hecho? Ah, son un chingo. Y lo chistoso es que he vencido a dos tigres, no solo uno. Rey Bese de Borahombre, Charlotte, Soji Marukaterin, Excavatura. Guía de Demolición, Falso Michio, Clara y Sue, Esclavadora. Giro. Oh, es giro por Hero. Bye. Ole a este güey. No, creo que esto me va a ir. Guau, guau, guau. O sea, me estás diciendo que todo el tiempo pude haber tenido bastantes... Bastantes cosas de ayuda y jamás me di cuenta. Ah, estos son los contactos. Estas son las fotos que he tomado, los mensajes... Grupo. De hecho, comprobar trabajos. 8 de 32, 7 de 32, 11 de 32, 7 de 31... Equipo, eso es lo que quería checar. Todo va bien acá. Ok, objeto. Habilidades... Ah, tareas. Es que esta ya la tengo. A ver, no puedo hacerle un video. Supongo que cogeré un taxi para el hospital central, que es donde está el hermanito de Megumi. Ok, 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 ok. Ya puedo hacer esa. Vemos qué pasa con lo de los... Sujimon. No, ¿dónde está lo de los... O sea, si es por aquí, pero ¿dónde? Es que no sé dónde es. O sea, sinceramente no tengo ninguna idea de dónde es. Aquí es lo del juego. También puedo entrar por aquí, entonces... Eh, pero es muy importante. No es el presidente de una empresa. Pero una oportunidad estupenda para alguien como tú, escucha. Vamos a buscar toda esta madre, porque no sé dónde encontrar a los Sujimon. Oh, no encontraré al doctor que ocupa a los Sujimon. Oh, sí que besame y ven ya. Yo solamente quiero ver a los Sujimon. ¿Has hecho bien encontrarme aquí? Si no, no tengo nada que darte ahora. ¡Largo! Creo que estoy a todos los vehículos. Si no, me voy a ir de aquí. O sea, es que no puedo acceder a la parte de donde yo quiero acceder. ¿En algún momento me dice dónde es? ¿Móvil, mensajes, profesor Simeon? Buen trabajo para el profesor Simeon. Quedaré algo como es para mi Greta, así que pásate para el profesor Simeon cuando puedas. Está en la segunda planta del edificio, alejado del camino Sakura. La segunda planta. Oh, no tengo la llave de oro. O sea, si estoy en el piso 2. He pasado por todas y cada una de las puertas. O sea. Aquí no está. ¡A chingatú! Saludos, compañero. Veo que hoy le has traído a la aplicación, Sujimon. Esto te ayudará a seguir adelante. Sí. ¿No es mucho? No tendrás que apellar a que los corredores. ¿Hasta el dios del juego? Todavía quedan muchos, Sujimon. ¿Guardas de ellos? Iré a despecharlos. ¡Atraparlos! Ya, hay que atraparlos. Atraparlos, hay que atraparlos. Yo debo ser un maestro, Sujimon. Quítate. Ahora, ¿dónde está el hospital? O sea, ¿cómo sé dónde está el hospital? ¿Puedo checar las tareas? Me parece que cuesta un millón de días. Supongo que me pongo un taxi para ir al hospital central que está en... O sea, ¿solamente tengo que coger un taxi? ¿Y ya? Pues, sí. Pues, sí, voy a hacer el hospital. Hice... El hospital no está ingresado. ¿Sí? La tarifa más de 700, 700 yenes. ¿Dónde quieres ir? Taxi al hospital. Encavitación es el hermanito de Megumi. El poder que me ha perdido. Perdone, ¿le puedo ayudar en algo? Sí, he venido a visitar a un niño que se llama Masashi, pero no sé en qué habitación está. Señor, tiene que visitarse primero en la resolución de enfermería. Cuando lo haya hecho, le atenderé sin problemas. Ah, claro. Lo siento, no estoy acostumbrado a estas cosas. No se preocupe, aún así Masashi no ha dormido hace nada, así que puede que tenga que esperar hasta que se despierte. Ya, en ese caso podría darle esto a Masashi por mí. Por supuesto, pero ¿no quiere verlo? Sí, pero no quiere respetarlo. Me sentiría mal dejando dinero y ya está. Le voy a escribir una carta. Lo siento, déjame escribir algo rápido. Ok, ok. Gastoso. Vale, ya está, déselo cuando pueda. De-delo por hecho. Ah, webo, ya me voy a poder comprar mis tenis nuevos. Ah, si no le importa registrarse. Bien. Ella, la más hermosa. Ella, la más preciosa. Ah, sí. Ok. Hemos salvado a un niño con cáncer. Y... ¿Qué nos falta? O sea, realmente nos falta la historia de Kaki. Ah, y una niña. Y hoy andamos, hoy andamos de cuidadores, eh. O sea, hemos ayudado, le hemos pagado la operación a un niño con cáncer, wey. Y, wey, ya... Ahorita es el Yakuza Teletón, wey. Ah, está súper cerca. Así que vamos. Que sería irónico que me dieran dinero considerando el hecho de que, pues... Ah... No, porque... No, o sea... No tiene sentido que me dieran dinero. Ya todo lo que me digas que tenga que recoger, lo recojo. Así me gustan las cosas. Bien recogidas. Vamos. Y... Llegamos. ¡Kazuka! Hola de nuevo, Kazuka. Eh, hoy tienes mejor aspecto. ¿Por qué? ¿La persona maja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me digas, qué buena noticia. Sí. Le he traído esto. No te hagas de decir que yo no amá. Quiero que tú también la oigas. Es impresionante la manera en la que cuidas las personas de nosotros. Solo que hubo una gran cosa. Resulta por operación de masashi. No olvides que el clase que sabe lo mucho que habéis trabajado. Y que os apoyamos. No es que vuestra familia vuelva a estar completa. Awww. ¡Nosotros no le agradece mucho! ¡Pregunta a todos los que podemos hacer con nosotros! ¡Pregunta a Dios! ¡No tienen certeza! ¡Esríe que no se siente mucho! ¡Pregunta a todos los que nos han hecho con nosotros! ¡Ah! ¡Me fantástico! ¿Es que me han hecho parte de la operación? Wey, que bonito Que bonito Ah, tendríamos que irnos Es hora Muchas gracias de nuevo Wey, que bonito Para apoyar a la gente Como apoyaron a su hermano Wey Que bonito Muchísimas gracias De nada Adiós Yo Sería crecido Sería una buena Sistema Sería una buena Sistema Sigue portando Con tu hermana Oh Es de todo este tipo de historia Megumi Ataca Es como Meauta Ataca con dinero Ok Ah, que no work Y vamos a darles Nuevos trabajos A todos Muy buenas Somos Lemon El famoso dugo Que canta todo pulmón Nadie los conoce No los conoce Ni en su casa No los conoce Es una cosa No los conoce Cruzó la playa Turutututu Cruzó la playa Turutututu Ah, para acá Vamos Quiero un trabajo Tener A estos Yo los matare Por no Hacerlo bien Lanzaré un platillo pa' que mueran bien Para que estos partillos no puedan vivir tan bien Ella se encuentra en la cara, en la radio fideada, pero se mete en los que yo Ok, golpe Putazo Solo lo amenazó, ¿no? ¿Dónde estábamos a la puta vuelta de Hello World? ¡Vamos! Yo tiré a Sextla, esta ¡Uff! ¡Ataca! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! 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 Espérate Bueno. Espérate ¡Fase! Fuera Como Policía Todos Están Sabes Hostos ¡Vamos! ¡Yé! Poques Me falta, me falta, me falta Voy a regresar tantito a Cerebur Necesito que hay alguien que pegue duro Tu croupier, todavía no puede ser Tu cuatro Oh De Pupchino, disfraz de luto De Karuka Izawara Ese está bonito Pero, sinceramente Me gusta como se ve así Pero ya tengo una croupier Entonces, de estrella igual sería chido Interesante Namba Ya fue B-Boy Ya fue B-Boy En el B-Boy Nacía músico O sea, puede ser Chef O sea, pero Chef básicamente hace exactamente lo mismo que hace Cuando ya tengo un guardaespaldas Fíjate que me gustaba el Namba B-Boy Fíjate que me gustaba mucho el Namba B-Boy En el B-Boy soy B-Boy ¿He Eri Fíjate que Eri de Kruppier me gusta Koichi de Evidente Sería chido para prender más ataques Yungi Han De Matona está muy cagado De Vivo y está muy cagado Yungi Han Eso está chido ¿A quién puedo poner de capataz? Porque había visto que aún no podía poner de capataz Creo que es a... Sinceramente Me gusta el sicario Me gusta, me gusta el guardaespaldas Siento que le queda a Itian Shao De... no le queda tan mal Fíjate que le iría bien de host ¡Fíjate que hermoso este traje! 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 ¡Fíjate que hermoso Al final de encontré Es que pudiedad igual Quiero ver Invinối mysterious Así que tendría que intentarlo Okay Bueno, vamos acá ¿Tengo un taxi cerca, no? Vamos a un taxi Llévame aquí al bar Sorbae Yo lo conocí en cursivos Y su nombre es Jesús ¿Quién lo salvó? El Cristo ¿Quién lo salvó? El Cristo Ay, siempre me voy a acordar de esta chingadera Este Creo que hay un video en mi canal Creo que es de los últimos vlogs que llegué a hacer Antes de que se volviera un canal de streaming Que es yo reaccionando a Raquetón Cristiano Un día debería ser un video vlog O sea, un video editado, grabado Todo para el canal O sea, estilo de los viejos Tengo muchísimas ganas Pero muchísimas ganas De jugar Oye, ¿Cuándo es tu cumpleaños? Oh, es el aceite de abril Ay, sí ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Esa es la forma de tirar los pejos? No, no, pero eso es mola Seguro que Erick lo es, pero... Vale, ya lo tengo Erick, eres una pantera negra Ah, una pantera negra Una animación que te señala un animal según tu cumpleaños y gustos Yo soy un chihuahua Parece que somos afines Hay que ver qué táxica de perro viejo ¿Esa es la animación con Raquetón? ¿Hay diferencia de edad? Pero, Adrián, yo prefiero el oso panda Candy ¿No prefiero ser un panda? Pero no sé No es ahí donde quería llegar Oh, qué pena Ah, ya Wow, menudo golpe ¿A qué venía la del chihuahua? Prefiero no hablar de eso Uy, tenemos para hacer la historia de Nambar Bueno, parece que Kaki está bien Espero que haya de Kanako Espero que esa operación haya salido bien ¿Kasuga? ¿El padre de Kanako? ¿Cómo está? ¿Fue bien la cirugía? No me digas... No me digas qué Kanako, ven aquí Ven aquí No ¡Está muy tierna! Kanako, espera Se ha recuperado Sí Me quedaba viendo por la ventana Con una mirada triste Pero Únicamente ha empezado a sonreír Su operación ha sido un completo éxito Incluso ha vuelto a ponerse de pie ¡Pero Asicia! Quería venir a darte las gracias ¿A mí? Gracias, Kazuga Has protegido el Kaki por mí No, hace falta que me la des Aparte, tu voz Me aleaste contra un luchador de zumo Y si hice disparos en una pistola de juguete Y colocaste el chico de voodoo Todo para proteger el Kaki No pude evitar reírme Y me di cuenta No mucho que me queda por ver Me dio Tienes ganas de seguir adelante Eh, todo eso se mereció la pena Pero de una parte me vi Que quería saltarse la cirugía Para poder ver el follón Eh, oye pues Mal que luego lo hiciste La cirugía salió perfecta Ya no tengo un tumor en la cabeza Pero ya no escucho bien Creo que tengo que ir al odorril También debería vencerse al árbol Sigo aquí gracias a él Sí, tienes razón Aparte puedes hablar más bajo ¿Qué? Oye, nos lo comemos ¿Qué? ¿Lo quieres comer? No te hace falta, ¿no? Además tiene una pinta estupenda Te lo he querido soportar todo el tiempo ¿A que sí? Es brillado Dame un segundo Mira Está bien y maduro Quiero empezar tú, Kanako Lo probaré después de ti Con todo lo que estás esforzado Para protegerlo Es lo justo ¿Seguro? Bueno, allá voy Oh Sí, eh Un poco amargo, eh Eso pensaba ¿Cómo que lo pensabas? No fastidies, Kanako Bien La prescripción de mercenarios Oh Tosano Yama Tengo dos mercenarios más ¿Cuántas misiones realmente me faltan? Ok Ok, me falta esta Solo quiero subir He visitado el taller romance Que no se ha activado ¿Preparamos la construcción? Ah Acá Dos Ah, la madre Entonces Bueno, no faltan tantas, eh No, dos Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Doce Trece Ok Ok Pues Yo creo que ya terminamos Al menos Todas historias secundarias Bastante interesantes Vamos a ver si hay algo más que luego Que hacer acá en el bar Survive Y terminaremos el stream Haciendo la junta de empleados De De nuestra empresa Mira, puedo seguir la historia en Namba Vamos a seguir la historia en Namba ¿Me regalas una galleta? ¿Me regalas una galleta? A ver, vamos a probar esto ¿Vamos a probar esto? ¿Vamos a probar esto? Ahí está Disculpen Quedó una galleta A ver, tengo que pedirte perdón Por mentir ¿Es por el dinero El dinero falso? ¿Sí? ¿Crees que puedas perdonarme? ¿Eh? Es agua pasada Lo importante es que soltaron a tu hermano Mira, esto es lo que bien acaba, ¿no? Creo que es muy bueno para decirme Si hay más de alguna historia ¿Cómo que eras enfermero? Claro que era enfermero ¿Cómo iba a curarte de heridas si no? ¿Y cómo que te quitaron Eh... ¿Y cómo que te quitaron tu licencia por vender medicinas? Correcto, aunque es algo más complicado que eso ¿Qué significa? Eres la primera persona a la que se lo digo Así que perdón si me enrollo mucho No, tío Te escucho En primaria Leí sobre Florence Nightingale Después de eso no sabía que quería ser enfermero ¿Qué es Florence Nightingale? Eran los editados que me admiraban ¿Qué quería en la vida? Pero cuando finalmente me metí en mi escrub Verme la bata fue distinto Turnos eternos Pacientes complicados Ningún agradecimiento Con el tiempo dejé de preocuparme Poco a poco empecé a escaquearme como podía Sin creer que no había escuchado el interfono Y me iba a dormir por ahí Cuando cumplí los 40 No tenía ni idea de por qué me había metido en ese campo Pero un día Apareció una chica llamada Misue Y en su presentación Nos sacó A otra que a Nightingale Igual que tú Teníamos el mismo referente Y Misue Era impresionante Atendía corriendo a todos los pacientes que podía Y nunca se saltaba una ronda Además Siempre estaba sonriendo con dulzura Era como un ángel ¿Sabes que sentías algo por ella? ¿Sabes de coña? Tenía 23 y era guapísima Y yo solo era pringado de media medad Tranquilo Venga ya, hombre ¿Sabes tan bien como yo que le dan solo a su número? ¿Y qué acá tenía 13? 23 Ah Si yo era tu esposo Seguro que me daría un infarto Nada más estoy seguro de que sientas mucha pasión cuando te contrataron Puede ser, pero Sigo sin entender que lo que quería Cuando lo veía trabajar Sentía que volvía a ser mi antiguo yo Esa versión joven de mí mismo que lo daba todo Es buena señal Ojalá tuviera su energía Y no le doblar la edad En fin Una noche tenía más sueño lo habitual Así que salía en el extranjero Con la idea de echarme una chiesta escondida De repente Oye un ruido detrás de mí Y vi que el almacén donde guardamos las medicinas Estaba saliendo allí Sola Estaba reponiendo Supongo que teníamos que trabajar mucho en las dos caseadas Es el tema En este hospital y farmacé ¿Es que era el único que tenía acceso al almacén? Mitsu y yo sonramos enfermeros Nunca entrábamos ahí En aquel momento ocurrió un rumor en el hospital No dejaban de desaparecer Las listas nunca coincidan con el inventario real Seguros rumores Alguien estaba robando y vendiendo medicinas Ilegalmente No puede ser Era Misui Exacto Susana acostumbró a la vista Pude ver claramente Pero el celda de una sola enfermera No era suficiente Así que es como que Así que como llevó el fin de mes Sí Y yo era el único testigo Misui no se dio cuenta de que estaba allí ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Qué habrías hecho? estas deudas. Teniendo todos en cuenta, diría que es una decisión complicada. Me alegro que pensemos. Al final, lo único que pude hacer fue verla marcharse en silencio. Si había algún criminal que merecía vía libre, era Miso-Wei. Eso es lo que pensé en aquel momento, así que miré hacia el otro lado. ¿Y qué pasó después? El karma no tardó en alcanzar a Miso-Wei. Director de hospitales decidió avisar a la policía. Empezaron a acopilar pruebas. ¿Pero tanto por ser algo respecto? Tentó resolverlo desde adentro, ya que la imputación del hospital estaba en juego. Supongo que se alcanzó a tener un ladrón delante de sus narines y dio el siguiente paso lógico. Me confundo con las dos voces. Pero si pillaron a Miso-Wei robando, entonces... Abrieron el expediente y su nombre aparecería en todos los documentos. Era cuestión de tiempo. ¿Cómo podía una mujer tan buena y joven enfrentarse a algo tan terrible? No encajaba mejor a alguien como yo. Alguien que no consiguió cumplir sus sueños y que no podía padecerse. Menos a nadie. Era mejor que la santa como Miso se quedara en el hospital, en vez de un vago como yo. Namba, ¿me estás diciendo que...? Todo. Los robos, las ventas y tal. ¿Es como perdiste tu licencia de enfermería? Sí. Ah, y también me despidieron, claro. Tío, me diste todo por Miso-Wei. Quiero hablar contigo después de eso. Tengo llamada, una carta. Que yo sepa, no. En cuestión de horas, perdí el trabajo y me vi en la calle. ¿Te repetiste? Bueno, mi hermano desapareció poco después, así que me habría marchado, de todas formas. ¿Quieres poner a tu pregunta? No. Aunque voy a admitir que me gustaría ver a Miso antes de que se vaya al extranjero. ¿Se va al extranjero? Siempre soñó con ayudar en países de desarrollo donde profesionales sanitarios están exocitados. Eso es muy Nightingale. Nightingale. El hospital tenía un programa especial para enfermeros. Lleva más de tres años trabajando. Este año sería el tercero de Miso-Wei. Y sé que querrá aprovechar. Si es cierto, me despidiste de ella lo grande. No te la pudiera. Para empezar, no sé cuándo se va. Quizás puedas preguntarle a uno de tus antiguos compañeros. No seas ridículo. Tú es la rata que le robó sus medicinas, por si no te acuerdas. No quieren verme ni en pintura. Bueno, hola, chicos. Bueno, hola, chicos. No os preocupéis. Está aquí el alba de la fiesta. ¿Me jodáis el día? Hace un momento. ¿Estás borracha? ¿Cómo que tú estás borracho? No. Namba está hablando de una historia de miedo de indigente. ¿Eres de miedo de indigente? Pero en verdad no tenía ni baño. Así que imagínate cuando le entraba diarreas. Prefiero no hacerlo. Yo pensaba que habría la esencia de dos adultos. Es una mierda. Literalmente. Gracias. Gracias por encubrirme. Estoy contigo, tío. Creo que estaría bien decírselo a Chaeko en algún momento. Igual cuando no se coma una cova. Sí, más vale. Vamos, amiguitos. Oh. Bye. No, pero ya tengo un vidente, ¿no? Ok. Entonces terminemos esto con la junta administrativa. Adiós, fondo de bikini. Y entre dos la más hermosa playas tan bonitas y tu gente tan maravillosa. Hasta la parte de arriba. Porque ya no hay misiones secundarias. O sea... Entonces, lo mejor que puedo hacer es simplemente mantenerme en esta área del... Esta área es del mapa. E ir avanzando de poquito en poquito en las diferentes historias. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conseguimos dinero rápido en este juego? Porque, o sea, ya... O sea, sinceramente, dos millones ya. O sea, ya siento que es un chingo. Este... Pero ahora esto, sumarle... Este... Los tres millones, siento que ya se va a hacer exageradamente pesado. Entonces... Vamos a hacer esta... Que al chile sí debería estar peleando porque... Pelear en este juego da dinero. Y ¿dónde me puse el mapa? Me llévala. Y aquí ya no tengo... Así que no tengo que preocuparme por estos nuevos niveles. ¿Cómo correr la amba? No, no hay nada. ¿Qué es ese güey? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Oh, básicamente entró en modo defensa. Acabamos con este. Ok, solamente no ataquemos a este. Mastúrbate tú. Oh, sí, sí. Masturbación, masturbación. Y a ti ya ahora he disculpado. Masturbación, masturbación. ¿Tengo algún ataque de magia? Uy, aguacha. Tengo dos nuevos mercenarios, entonces... Vamos a usar primero de niña. Eso sonó mal. ¿Cómo? ¡A ti! Es que el guardia... Por favor, ayúdame. Por favor, doy lo que puedas. Si, no. No voy a dar a ninguna parte. Por favor. ¡Es un milagro! No. Oh. O sea, por distraerme tantito, porque se me atoró esta cosa en la barba. Bueno, pero casi no tengo dinero. O sea, la ventaja es que no fue cuando ya tenía el millón. O sea, porque si eso hubiera pasado cuando ya estuviera muy, muy rico, me hubiera emputadísimo. O sea, estaría emputadísimo. No pasa nada, no pasa nada. Y es que pensé que ella no atacaba, sino que ella, o sea, literalmente daba vida. Hasta la última parada. Ok, empleados, ¿cómo andan todos? No voy a hacer la venta todavía. La voy a hacer hasta... Hasta después. Ya que asegure que sí, o chance que no suba, pero ya con eso ya básicamente aseguro el hecho de tenerlo todo en pie. Sala de juntas. Tenemos tres verdes y dos azules. Tres verdes y dos azules. O sea... Estaría bien tener que quedarme con el pollo por cualquier cosa. Sí, yo creo que sí me quedo con este equipo. Pero los verdes son los peligrosos, así que los rojos están chidos. Los rojos están bien. Ok. Listo, vamos a darle. Pa, 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 pa. Comenzaremos con el próximo alciero. Dete que suba, cuanto quiera. Modo la roca. A la madre. O sea, voy con 80% de apoyo. Toma. Rojo, azul. Chango. 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 Azul. Verde. Chango. Azul. Verde. Verde. Ok, esto Me los estoy comiendo Con patatas Listo Mira, papá Sin manos Esto hay que celebrarlo Gracias a todos Easy Actiones han subido No, 18 Ah, 18 No, 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 casi nada Escena preparando Para poder gozar Mueve tu cuerpito Pa' solas Al ritmo de las olas Mira que bien quedao Papapapapapapara Bien, nos hemos pasado a la rendición de accionistas Eso quiere decir que ahora Nada más nos va a faltar Conseguir hasta el nivel 10 Y después hasta el nivel O sea, quedar como en la primera Y para eso probablemente Voy a tener que estar vendiendo Las más baratas que tengo Para comprarlas más caras Parece que lo hemos logrado, señor Kazoo Ahora luchamos por estar entre los 20 Primero Lo conseguimos Sí, ¿qué te parece? Imposible ¿Cómo pude equivocarme? Puede que los datos sean lo tuyo Pero parece que lo investigaste suficiente Hijo de la gran Largo de aquí Ha sido patético, Saiki ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Me conoces en...? Sí, es la que te falta el tío romper reuniones Reikomisano La estructura de explotadores ¿La estructura de explotadores? Le encantan los nombres tontos, ¿no? Parece que soy algo famoso por aquí Es un honor, la verdad Pero te enfrentarás a mí Yo estoy muy por encima del sabroto de Saiki En vez de ser el Nakano Watari Por su bien Pienso doblegar a esta compañía ¿Su bien? Muy bien en el momento oportuno Así que disfrutaste hasta entonces Cuidados O sea, cuando esté a los 11, ¿no? Pero está fácil de subir O sea O sea, sinceramente está fácil de subir Solamente es Comprar O sea, vender la que tengo Comprar la más cara Subirla de todo Y como no es la más cara de todas que tengo ahí Volverme a enfocar A acomodar las cosas Para que esté relativamente bien Igual lo que puedo hacer ahorita También es contratar un chico de empleados Probarlos a todos E ir sacando a los que no Y pues bueno Tristemente a la abuela, por ejemplo La tengo que tener de abuelo O sea, a la abuela la tengo que tener sí o sí A saber Pero es el último al trío a romperuniones, ¿verdad? Si dejamos claro a quien manda aquí No creo que el tipo al mando Tarde mucho en dar la cara De acuerdo Derrotaremos a Misano Vemos que este gusano salga la luz Sí, contigo Vale, estamos oficialmente entre los 20 primeros del ranking de acciones Así que mismos he presentado la siguiente condición Pues señor Lee, colócate los 10 primeros del ranking De acciones en 8 ejercicios Creo que los vamos entre los primeros Partido de la noche nos enfrentamos a la cruz Así que nos va a costar mucho estar más escalando posiciones Nuestro proceso de acciones ha aumentado considerablemente Por lo que las acciones serán más escaladas Tenemos que regir el negocio con más cuidado, ¿vale? Me parece bien Si lo que nos damos en ningún programa Basta con que nos damos a nosotros mismos Y nos damos a hacerlo todo Perfecto Me dieron menos de lo que esperaba Me dieron menos de lo que esperaba Si se hubiera sometido de 5 a 6 El límite de empleo es de 40 a 50 Ahora consigo pulsar la vida Soborno carismático Me encantan las habilidades de este juego Oh, bien Casualmente la fortaleza de Mikuori Ahora debería ganar su beneficio en su grupo activo Si soy sincero No tengo idea De qué hacer De qué hacer ahora O sea, sinceramente O sea, vamos a dejar el stream por acá Pero sinceramente no tengo idea De qué hacer ahora Porque no me está dando tanto dinero Como pensé Podríamos hacer una ronda más O sea, podemos seguir haciendo rondas acá Y concentrarnos en ganar dinero aquí Pero Pues es que sin misiones secundarias Que hacer hasta que me pase esto La verdad A puro putazo limpio Veo muy difícil conseguir tanto dinero Así que Vamos a dejarlo por acá Y vamos a ir avanzando Creo que de muy poco en poco Con la parte del Dinero Para poder avanzar después En la historia principal Ahorita tenemos 668 mil Así que prefiero con esta vida No arriesgarme De hecho no estaría mal Que me chingara una de estas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Complea Complea A la chef Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya tengo que regrese Pemes Taurino Taurino Plus Taurino Máximo Energía Ligera Energía Ligera Tengo que regrese Pocos PM Este Un plan de mango Listo Pues tenemos el equipo Al 100 Tenemos ya todo listo Vamos a guardar Y lo vamos a dejar Por aquí Chicos Los quiero un chingo Nos vemos la próxima semana Con más Yo creo que ya Para la otra Creo que nos acabamos Ya Psychonauts Este Creo que ya terminamos Psychonauts Este Vamos a estar jugando Dead Space Y vamos a seguir Con la historia de Hollow Knight Que tengo que investigar Por donde chingados Tengo que ir Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye Bye